Pues es que la situación que ya sabemos todos de sufrimiento, los migrantes en este campamento, pues aquí en Matamoros, es un tema complicado, tan difícil y sobre todo sufrimiento, pues para todas las familias. Tenemos muchas mujeres, hay muchas mujeres, hay muchos niños, imagínate ya ves la lluvia de ayer que son muy fuertes, los relámpagos, y la gente no se movió, entonces ahorita, pues precisamente, pues ver en que se les puede ayudar, aunque hay mucha gente, sin embargo, pues es también para, pues un poquito decir, bueno, ¿cómo les ayudamos? ¿Qué hacemos? Porque según me platican ellos, pues anoche con la lluvia se les mojó toda su ropa, sus colchonetas y sus cobijas, y pues a ver de qué manera se incide, pues para que la gente ayude a los y a los migrantes. Padre, ya vamos para completar el mes desde que acabó el título 42, ustedes tienen un sondeo de cuántos migrantes hay, tanto en el campamento como en los albergues que ustedes tienen habilitados. Sí, bueno, los albergues sí te puedo decir cuántos, pero ahorita, por ejemplo, en el albergue San Juan, tenemos un promedio de 200 personas, en la Casa del Migrante San Juan Diego, tenemos cerca de 400 personas dentro, que es para nosotros nuestra capacidad es mucho, sin embargo, pues es parte de la ayuda que se les pueda brindar, y damos prioridad a las mujeres y a los niños, aunque también hay hombres con vulnerabilidad por enfermedad y todo, que también tenemos que atender. Aquí en el campamento se dice, porque no tenemos un censo, al menos yo no lo tengo, entre 5 mil personas, más o menos un promedio, porque cada vez tú lo ves, es más extenso, cada día llega gente a Matamoros y pues cada día hay más situaciones graves. Desde el pasado 11, 12 de mayo, que acabó el título 42, ustedes observaron que ha disminuido el tema de la migración, sigue en aumento, ¿qué es lo que ustedes han percibido en las estadísticas? La gente llega todos los días, todos los días, ahí arriba a Matamoros, precisamente porque está la noticia, se dice que por aquí pueden ingresar, y entonces todos los días nos dicen los agentes de pastoral que están en la central o que están en tus lugares, y todos los días hay arribo de personas para aquí. El mensaje de la diócesis, ¿cuál es hacia los migrantes tomando en consideración que ayer quisieron entrar por la fuerza, por información equivocada a los Estados Unidos? La cuestión es eso, la que no se dejen guiar o llevar por las falsas noticias, siempre lo hemos hecho, y lo seguimos insistiendo, deben de tener ellos las noticias oficiales.